Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlos y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Solo nos faltan la R y la O Están aquí C y K Y eso es una N, la N ni nos va ni nos viene Pero el lechuga... Sale Lechuga no entiende Lechuga no tiene mira mía antes por nadie Y Manny está empezando a... A verle el gusto ¿Eso qué es? ¿Y eso? ¿Podría ser la R y la O? ¿Seguida? No, esto es una B Y una V Pues ni una ni otra Ya, ya no hay nadie Lechuga, relax ¿Qué se ha cargado ahora? Lechuga Ah, eso es una B Aunque hubiera dejado G, tú me daría igual Vamos a pasar de piso Es una M Es una M, creo Vamos a pasar al siguiente piso Aquí a los tontos estamos perdiendo vida Vale, esta no nos vale What up? Y... Esta tampoco A volar Las trampas, veneno Que es feo ¡Manny! ¿Por qué? ¿Tú qué eres? ¿Semilla Ravy? ¿Semilla Condena? Bueno ¿Pero quién le está pegando ahora? Eh, algo que ha dejado ítem A una P No nos vale O una Q Una P Necesitamos R, O, E, S, T y L Ahí hay una C What up? Que no nos vale para nada Porque ya la tenemos Creo que vamos a pasar de... What up? What up? Vamos a pasar de piso Para que Manny se cure No es más que la música es buena, por lo menos Porque esto está siendo un aburrimiento Ese no tiene ítem No tiene una Gravelerroca Pero no tiene Pedrolo Nada Es una... Una K K-47 Me he hecho un lío Al hablar Pues nada por aquí Nada por aquí Pues no hay nada Bueno Ahí se están cargando algo Pero no ha dejado objeto Voy a moverme aquí Bueno, aquí Manny le ha pillado el gusto Le ha pillado el gusto Y ya no va a parar Ahora es una bestia Aquello Aquello no se lo cae Una Q Una R No No, no Es la R Vale, pues hay que tirar Esta La K Tenemos ya una Pues nos falta la O Hay algo en frente de la Losa Parece una carta Trina leído la carta Al equipo cazabichos Tal y como prometimos Hemos resuelto el misterio Y seguimos adelante Esta es una carrera Para ver quién encuentra Primero el tesoro Firmado equipo carisma Vaya flipa Ahí tenemos la C La K Y la R Nos falta la O Bueno, ya luego Todas las de Steel Pero bueno Y deberíamos ir quitando Los objetos Tres miros a la Losa Descripciones con extrañas letras Tiki, 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 tiki Cerro los ojos Y a mi mir Las piedras Uno Un rock Que hay en la bolsa Están racionando Activa Absorbida Y Escalerota Si quieres continuar Demuestra que hará escapar Así que nos partimos la boca Así que ya está No pasa nada No pasa nada Dicho y hecho Mira Me voy a cambiar con este Me voy a colocar por aquí A lechuga es que le da igual Que sea el legendario Perdón Azumar Cuántas piedras tienes Amigos Somos tres en el equipo Azumarill no aguanta un peguillo Abajo Se la carga Lechuga A Azumarill no le da igual Que sea el legendario La verdad es que no Azumarill era débil Le faltaba odio Una luz misteriosa Envuelto a Train Has conseguido el permiso Has conseguido el permiso del guardia Solamente hemos tenido que sacrificar una semilla Raven ¿Puedo reclutar a los Regi? Todavía no Pero después de esto Creo que se aparecerán por aquí Por la mazmorra Vale Y aquí necesitamos Cinco letras Y tenemos Una Nos faltan la S La T Y dos S A buscar A ver a ver Uno Lechuga Le estaba pegando a alguien A la S Perfecto Manny La estás cogiendo gusto Ahí tenemos la S Y la L Nos faltan la T Y las dos S Esa es la T Eh, lechuga Lechuga no falla Lechuga le deja vivir Ahí tenemos la T Nos faltan las dos S Que Beteto sabe dónde está Eso es una No se lo cae Si os digo lo que Que lo sé O estoy mintiendo Esto ya es por curiosidad A la G What up Pues para abajo O sea, no para abajo Sino Hay Otra Manny Manny se la ha cargado Manny ya no es el Manny Que conocíamos Vamos a irnos por la escalera A ver Ninguna de esas nos vale Ninguna es la Eh ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Es una S De Soria Que no te quiero en el equipo Ni tu piedra tampoco Ya tengo una Esto es una B creo que era B creo que era Hacer esto con el macaco Es bastante estresante Porque lo falla todo O sea Vale Vale Pero hay uno Que ha pillado una piedra De otra Así que ese uno No tiene nada Vamos ahí Eso es una T A ver a ver Uno Ahí hay uno Más o menos Más o menos a esta altura Creo Uah Ah He dejado Vía libre Para que lo reventara Nuestro Lechuga No ha sido queriendo Esto es otra T No Vale Vale Y este Quiero Ah Esta era la La G Hemos dicho Uah Manny No cojas cosas Del suelo Caca ¿Pero qué te estás Cargando ahora? Un 1 Que ha dejado Esto es una piedra Otra piedra T No nos vale Tenemos la S La T Y la L ¿Verdad? La L La S Y la T Solo nos faltan dos Pero son la misma Y lo que a mí me molesta Es que no hemos visto ninguno Ningún 1 Un E Aquí dentro Otro macho ¿Verdad? Ay mira Esta tiene cuatro pisos Hay una L L de lerdo Ahí hay una Eh Me equivoqué Ah No puedo Bueno Garra hombría Guau Déjame un pedro Tío No te pido más Voy a hacer otra E Voy a dejar la lechuga Lechuga Una valla Aquí si estoy viendo S De momento hemos visto a dos Che A nosotros nos van a dormir ahora Ya no pueden Ya somos anti Z Z Que alguien le pegue a ese 1 Manny Manny ha cambiado Para mejor o para peor Puede ser que el lechuga No le quede Claro El lechuga no ha atacado Porque no le quedaba Con esto una L Tampoco nos viene bien Pero bueno Oh la tripa Estamos Hambriento Una E No esto no es Esto es una S Y detrás hay una Algo Vale Este no dejó piedra Aquel Sí Pero era una L Así que tampoco Vámonos Y repetimos Nos faltan la E Nada más Dos Pero nos falta la E Tres Miro la lonza Tiene inscripciones Con extraña forma Tiki Tiki Amimir Tiene santo Que al Stilix Le puede El Stilix El Registil Le puede meter Un Meco importante Al Manny Los desaparecidos Cámara Registil Si quieres continuar Demuestra que eres capaz Vamos a pegarnos Yo por ti Me pego Me equivoqué Vale Al lechuga le voy a quitar Recurrente y energibola Para que esté Chupando vida Y a Manny Voy a ponerle solo Ni de polvo A ver si lo usa O algo Estaría bien Ah Pues da igual Ya no está Una luz misteriosa Envuelto a Trey Conseguido el permiso Del guardián Nice Vamos ahí Oh ¿Qué nos ha pasado? Oh Estábamos luchando Con Rey Stil aquí Y Medichan estaba en apuros No recuerdo No recuerdo Qué pasó después Pero nos habéis salvado Equipo Cazabichos Gracias Encantos Estábamos en un buen aprieto Os debemos un Equipo Cazabichos Si no hubierais Llegado justo en ese momento No sé Qué habría pasado Cierto Creo que nunca Podremos recompensaros Por Ya sé ¿Y si os vamos cubriendo Las espaldas Equipo Cazabichos? Total Ya hemos fracasado En nuestra expedición No os preocupéis No os quitaremos La gloria Ni el tesoro Sigamos No podemos estar lejos Mira qué majas Que son en verdad Son majas No hay un punto Para guardar Que yo entiendo Ya es Simplemente avanzar Y terminar ¿No? Me estaréis cansados Ah Ay qué chulo O sea ¿Cómo se ve la escalera? Digo Vale Hay una semilla Rey Tendría guay No tengo miedo Sueño Me vale Que no Vale Planta menos Cuatro Y Un crobat Crobat no se puede unir Tienen que ser los unos Que son feos Y que no valen Panal Lo chulo Lo chulo que es un crobat Tío Vaya Aranjas Por si acaso Y ya What a Vale Qué cosita chula Toma Semilla condena Es buena Vale Nice Money Muy bien 2 2 1 2 1 Está bien Una elixir ahí abajo Una manzana Es que Que nos aporta un 1 Aparte de una letra Está morra sí Pero de normal Cámara Regigigas Esta parece ser La última sala La panza Bicho Aquellos que buscan Los tesoros Que yacen aquí Que demuestren su poder Fuck A ver Son un huevo de gente Son 9 Pokémon Las estatuas de piedra Han cobrado vida Hagamos frente común En este combate Bueno pero si ellas No ayudan en verdad Tampoco es tanto ¿No? Regigas tiene la habilidad Inicio lento De lo que os puedo Tocar en diagona A nadie Va a tener un lanzallamas Total Uh la agilidad Uh que bien Intra la agilidad Vale Vamos a poner Energibola y recurrente Para que te quede lejos Tu poder pasado Si se te acerca uno Y vamos a dar Un pasito Para atrás Creo que le voy a quitar Energibola Este recurrente Hace mucho más daño Y voy a cargarme A ese Clásico A esta altura Ya ni me sorprende Uh Ah que poco Lo hemos quitado Mira lechuga De dos en dos Uh mani Que buena mani Bro Mani Se ha cargado tres Esta loco Mani es Una bestia Se la tanquea El rey giga Quiero tirarle un ¿Qué ha pasado? Oye nos falta uno Ah vale Vamos a excavar Voy a tirarle un Una semilla Semilla ¿Cuál le podemos tirar? La torpeza Wow Que Kujihun Le ha pegado El Medicham Lo ha dejado Tieso Y mani El último golpe Ya mani No es el mani Que era ayer Lo logramos ¿Qué es esto? Hay una inscripción En la losa Trey mira la losa Cierra los ojos Y deja que tu aura Fluya hacia el suelo Venga Trey sigue la instrucción Y el aura De Trey Se extendió Por la superficie Ok ¿Qué? Rey gigas Preparaos Para otro asalto No no Eh bro No te cargas La ruina Loco Rápido Hay que salir de aquí Yo quiero saber Lo que era eso Tío La hostia Que le ha pegado La Medicham Es el segundo golpe Más fuerte Que he escuchado Que he visto En este juego Justo después Del excavar Que le pegamos Al Dialga De 500 y pico Ha sido Impresionante ¿Está todo el mundo bien? Eso parece Menos mal Pero Pero los tesoros Si Que decepción Oh Mirad eso Oh Es El suelo se mueve Se ha abierto un agujero En el acantilado El temblor de antes Lo que estaban protegiendo Reyes gigas Y los demás Debe ser esto Ahora lo entiendo Aquí escondían los tesoros Y están intactos Estupendo Esta expedición Ha resultado todo un éxito Mirad que felices Aunque el mérito No ha sido nuestro Esta vez Equipo Cazabichos Ha sido gracias A vuestro empeño Y tanto Todos esos tesoros Os pertenecen Ha sido algo muy especial Casi como ver a Wigglytuff En acción En los viejos tiempos El Wiggly Bueno continuamos A por la próxima aventura Si a por ella Lo hemos pasado muy bien Equipo Cazabichos Ha sido muy divertido Explorar en vuestra compañía Tal vez algún día Volvamos a encontrarnos Pero la próxima vez Nosotras encontraremos El tesoro Cuidado mucho Y dadle recuerdos A Wiggly Adiós Nada de loco Ya podemos ir por ahí Ha sido un día duro Estoy que no me puedo mover Mejor nos vamos a dormir Así mañana Nos levantaremos Con las pilas cargadas Ahí ya está A mimir A la mañana siguiente Buenos días Tray A ver si hoy Se nos da bien la exploración Claro que sí Hombre Hay que confiar Y ahora que